Activa tu cuerpo de luz y despierta tu corazón. Portal de Activación 0202-2020 Llamas Gemelas y Trabajadores de la Luz Bienvenido a la Meditación de Activación del Cuerpo de Luz y Despertar del Corazón. Quiero que comiences cerrando tus ojos. Sintiéndote presente, sintonizando con tu corazón y dejando ir tus preocupaciones pasadas, energías que has tomado de otros y karma al que te has apegado. Solo vas a tomar una respiración profunda y traer y absorber luz dorada. Para respirar la paz y la pureza del fuego blanco diamantino. Respirándolo dentro y a través de ti, llenándote hasta el núcleo de tu ser. Dentro, a través y todo a tu alrededor. Nuevamente tomando otra respiración profunda. Mientras inhalas la paz y pureza y exhalas cualquier tensión, ansiedad, preocupaciones e inquietudes. Deberías volverte más consciente de tu espacio, de tu corazón, tu cuerpo, tu alma. Creando la brecha entre tus pensamientos, para que puedas asentarte en este momento y conectar con el ADN de tu alma. Conecta con la luz interior, respirando esa paz y esa quietud dentro de tu cuerpo, tu ser, tu cuerpo de luz. Enfocándote en esa luz del infinito, a medida en que la inhalas desde el cielo. Volviéndote el canal, a medida en que te activa, despierta tu corazón. Activa tu cuerpo de luz, para ser capaz de conectar a tu verdad más elevada. Enfocándote, encendiendo tu conciencia más alta, a medida en que sientes esta luz como una lluvia sobre ti. Tus guías y ángeles apoyándote. Inhalas la luz hacia dentro de tu corazón, a través de cada chakra. Limpiando los escombros de toda limpieza kármica por la que has pasado, a medida en que activamos el cuerpo de luz a su versión más elevada, de tu verdad más alta. La ancestral sabiduría que viniste a entregar aquí, y traer a la forma dentro de la realidad. A medida en que anclamos esta luz, esta verdad, dentro del centro de Gaia, el centro de la Madre Tierra cristalina. A medida en que creas presencia en tu momento, a medida en que creas presencia en tu momento, y te vuelves uno contigo mismo, uno con tu verdad, uno con la luz, uno con la fuente divina, y uno con todo lo que es, a medida en que esta luz dorada, llueve encima de ti. Desbloqueando esta sabiduría, desbloqueando esta sabiduría, desbloqueando esta verdad, permitiendo que actualices tu ADN, tu cuerpo, tu cuerpo de luz, tu ser. activando esta verdad dentro de ti, para poder integrarla, corporizarla, y abrazarla, a medida en que te guía, en alineamiento con tu verdad más elevada, el más grande y alto potencial de tu alma. Trayendo y lloviendo bendiciones y recompensas, dentro, a través y a tu alrededor, en tu vida, a medida en que conectas, a más gracia y gratitud, por las bendiciones que se mostrarán, respirando, respirando, ese amor, esa luz, ese dorado amor líquido, respirando, dentro, a través y alrededor, llenando tu corazón, a medida en que despierta, la ascendida vención de tu habilidad de amar, para que puedas atraer, hacia ti, todo lo que amas, todo lo que amas, en tu vida, tu amor, y experiencia, a medida, en que eres capaz, de vivir, tu más alta y divina versión, tu verdad, mientras suavemente, se desbloquean, tus ocultos poderes internos, imagina, esta lluvia dorada, entrando en ti, a través de ti, alrededor de ti, llenando tu corazón, llenando tu corazón, y luego, anclando los deseos de tu corazón, dentro del centro del núcleo de la Madre Tierra, en el centro cristalino, en las rejillas, dentro de Gaia. Sigue, continuamente, respirando, este amor y luz, a medida, en que completas, un nuevo comienzo, para crear, e irradiar, este brillo interno, dorado, mientras este, te conecta, con el hilo dorado, con la ciudad dorada, más allá de la Atlántida. Dentro, dentro, de tu divinidad, conectándote, a tu verdad, dorada, mientras desbloquea, tu sabiduría, dorada, e ilumina, tu camino, dorado, hacia tus doradas posibilidades, y te ilumina, desde los cielos, a la tierra, a medida, en que corporezas, esta verdad, mientras abrazas, este viaje, mientras desbloqueas, tu poder oculto, y continúan, respirando, este amor y luz, la lluvia dorada, mientras caminas, dentro de tu mercado, tu estrella dorada, que, cuando estás, en alineamiento, con la luz, con la fuente, con tu verdad, estás, en alineamiento, con tu camino, y el vehículo de tu alma, te lleva, y te dirige, a lo largo del viaje, a medida en que avanzas, brillando, como la estrella que tú eres. Solo imagínate, siendo encapsulado, dentro de esta luz, blanca, diamantina, en el fuego dorado, de la verdad, a medida en que penetra en tu ser, y en tu cuerpo, y sigues avanzando, en alineamiento contigo mismo, con tu corazón, viviendo tu verdad, tu verdad más elevada, con amor y luz. Poco a poco, ve volviendo a tu cuerpo físico, inhalando, y exhalando, y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos, esta meditación, fue traducida y grabada para mi canal, Gapsil 1111, y mis páginas, Amantes Cósmicos, un camino de amor incondicional, e Inspiraciones del Ser, en Facebook. Muchas bendiciones, y mucho amor. Amantes Cósmicos, Más que me hagas y baptism posible, Amantes Cósmicos, Gracias.